Escuchemos a Ernesto y Aida. Aquiles Nasoa, 100 años. De humor y amor. Bueno, ya estamos aquí en la casona cultural Aquiles Nasoa con su hermana Aida Nasoa. Aida, una anécdota con Aquiles. Que no apuro. Bueno, pero apuro no tenemos. No tenemos. Pero una situación que ustedes hayan vivido. Cuando le preguntan a usted quién era Aquiles Nasoa, ¿qué responde? Bueno, que era mi hermano queridísimo. El hermano mayor que es difícil tener anécdotas con el hermano mayor que era yo. Era más la menor. Entonces, no hay así anécdotas que se puedan contar en la infancia porque... Las anécdotas cuando nos fuimos, que él se hizo cargo de la familia. Que nosotros éramos siete años y él se hizo cargo de toda la familia. Ustedes quedaron huérfanos temprano, ¿no? De padre. Sí, mi papá se murió en el 38. Aquiles tenía 18 años. Y él fue, en adelante fue el jefe de familia. ¿A partir de los 18 años? A partir de los 18 años. ¿Y a qué se dedicó? ¿Qué hizo Aquiles? Bueno, él considera tener un trabajo de guía de turista en Puerto Cabello. ¿De turista? De guía de turista. Ah, de guía de turista. Y nos fuimos para Puerto Cabello. Todas las familias, que eran muchacheros, empezando por él. Y mi mamá, hasta un perrón. Y nos llevó a Puerto Cabello. Y estuvimos en Puerto Cabello. Y estuvimos en Puerto Cabello pasando mucho trabajo. Pero como éramos pequeños, pues, la pasábamos bien. Porque éramos pequeños. Hasta que Aquiles era, trabajaba en un periódico, que no sé si lo fundó él o ya existía, que se llamaba El Verbo Democrático. Periodiquito. Y un día publicó un artículo sobre uno del gobierno de López Contreras, que era la época. Entonces lo metieron preso. Y lo mandaron para la modelo aquí en Caracas. Que se estaba inaugurando. Y aquí les fue de los que inauguró la modelo. ¿Como preso? Como preso. Aquí, bajo el gobierno, era López Contreras. Eso fue en el 39, creo. Y, bueno, nos quedamos, mi mamá sola, abandonada, con cuatro muchachos. ¿Cuánto tiempo pasó preso Aquiles? No me acuerdo. Pero la verdad que, no sé, no me acuerdo. Tú sabes que cuando no está pequeño, no... Sí, no tiene noción. Mira, ¿y siempre Aquiles fue así, echador de broma? Sí, era un hombre muy risueño, muy echador de broma, muy solidario. ¿De dónde le viene la vena humorista? De mi mamá, que era gracioso. Doña Micaela. Mi mamá era muy, muy graciosa. ¿Qué recuerda de Micaela? Ay, tantas cosas. Qué bonita no te quedó. Ajá. ¿Y Aníbal? Ay, no lo quiero decir porque eso, que no quiero que me lograban. No quiero que me lograban ahí. Aníbal era un genio. Aníbal era increíble. Era el compañero, nosotros éramos, mi morocha, Aníbal y yo, patria o muerte a los tres. Los tres mosqueteros siempre andábamos, porque éramos más cercanos en la edad. ¿Y por qué no quiere que le grabe eso, que era un genio? Porque, como voy a estar diciendo, que un hermano mío es un genio. Bueno, usted es una hermana de un genio. Porque Aníbal inventaba unas cosas. El Aníbal realmente era una persona increíble. Mira, ¿y entre Aníbal y Aquiles cómo se llevaba? Muy bien. Nosotros nos llevamos bien. En general era una familia muy bien, ¿cómo se dice? Estructurada. Estructurada. La familia era muy, muy estructurada. Mira, ¿y Aquiles era Ñangara? Sí, eso ahora yo he inventado que Aquiles que no era Ñangara. Ñangara no, porque Aquiles que no era. Pero él era comunista. Era comunista, militante. Pero ahora su hijo ha inventado que no, que él no era comunista y que era antifidelista. Bendito sea Dios. Los poemas más bonitos, las cosas más bonitas que se han dicho de Fidel a las de Bóligo. Las han dicho aquí. Aquí yo creo que el primer bolivariano de este país era aquí. Pero no sé, ahora se están negando. ¿Por qué? No sé. Bueno, pero Aquiles es Aquiles. Está escrito lo que escribió. Aquí es Aquiles. ¿Y de dónde le vino eso de las muñecas? La verdad que no sé. Debe ser porque en esa época, en la infancia, hoy, pues, lo que tenía eran muñecas de trapo. A mí nunca me gustan las muñecas de trapo. Pero él, nosotros teníamos una tía que hacía unas muñecas muy bonitas. Debe haber sido de... ¿Y de si te ha dado un poco como le hagan? La verdad que yo no sé. Pero... Además, Aquiles era un hombre que nunca, nunca, nunca estaba así en hacer nada. Siempre estaba inventando algo. A mí no era gente que se ponía así, que es hacer nada más. Estaba siempre haciendo algo. ¿Y el programa de televisión? El programa de televisión, un día se puso bravísimo porque le quitaron su espacio en la televisora para darle empate. Hay que nombrar gente, ¿no? Pero se lo lograba, se lo quitaron a él para dárselo a su... Para que hablara mal de Allende. Para atacar la revolución chilena. Le quitaron su programa y se puso como una fiera. Yo creo que a partir de ahí él dejó de hacer programa. ¿Y por qué no quiere que grabe eso? Porque no quiero que dale un nombre de una señora que no me parece que sea correcto. ¿Le ponemos un pitico? Sí. Pues él se lo merece. ¿El pitico? Mira, y es muy odioso tener que escoger entre los dos hermanos. Si uno quisiera la pregunta, ¿quién era más gracioso, quién escribía mejor, quién era más amoroso? No, porque para mí es difícil. Por supuesto, yo tenía más afinidad con Aníbal, por eso que te digo de la edad. Claro. Además que Aníbal siempre está inventando. Éramos los tres mosqueteros ahí de Aníbal y yo. Dígame, cuando nos fuimos a Puerto Cabello, ¿cómo gozamos? Siempre. Además que era una época en que los muchachos podían estar solos en la calle y no nos pasaba nada. Íbamos por unos cocales que había en Puerto Cabello y éramos los seres más felices del mundo. Mire, Aida, ¿y qué le parece que aquí en estos espacios vivió el comandante Chávez? Sí, yo sé. ¿Qué le parece eso? Bueno, me parece muy bueno ese energía que estoy más. Pero yo sé que él no era muy afín a él. Pero me parece maravilloso porque te digo, se merecía lo que fuera. Yo creía mucho el chávez, me encantaba él. Lo conocí así, de asomada, porque nunca le hablé. Dos veces estuve a punto de morirme por él. ¿Y eso? Porque una vez hubo un... En la universidad había un acto que estaba, una conferencia de Chávez, en el Salón de Aranzas. Entonces yo, había todo el mundo, todos eran escuálidos y me fui de Salón en Salón al morirme. Mira, mira, Chávez, no decía el comandante, viene Chávez. Y nos alboroteaba, pero y salió todo el mundo, y yo al frente. Y tenía a Chávez así como está él, y fui a abalanzarme de asomar. Y no vi un alambre que había. Y me caí, le pegué la cabeza, y no lo quedé. Eso, y cuando la elección, cuando salió el éxito, que aquello fue la de A. Dos veces me caí así de muerte. Podía agarrar a Chávez y no lo logré. O sea, que usted muere por Chávez. Muero todavía por Chávez. Y la mel, es que me pudre cuando veo que cualquier bicho está hablando mal de Chávez. Porque además eso es envidia. Mira, ¿y de Maduro? A Maduro me cae muy bien. Me parece un hombre extraordinariamente trabajador. Es que hay que ver cómo además, cómo ha sacado la castaña del fuego a este país. Es increíble como siempre trabaja. Me da muchísima lástima también cuando empiezan a... Y a la gente te pregunta. Yo la otra vez estaba peleando con un hombre que pasó y se estaba pidiendo. La gente estaba pidiendo comida para los animales. No era para él. Porque tenían perros, no tenían nada que dar y tal. Entonces yo le dije, espérate un momentico. Yo te he subido, te lo he paguito. Y cuando bajé el hombre, lo primero que me preguntó, que si yo empecé a hablar de política y de... ¿Y usted es de qué partido? No, ningún partido. Soy chavista. Ay, chavista. ¿Cómo que si le hubiera mentado la madre? ¿Madurista? Bueno, si soy chavista, soy madurista, idiota. ¿Y el hombre se fue sin lo de paguete? No, supuestamente era supuestamente para un perro. Si es para un perro, yo se lo hubiera sido para él. ¿No quiere ir a conocer el cuarto de Chávez? Sí. Sí. ¿El cuarto donde vivió Chávez? Sí. ¿Sí? Vamos, pues. Vamos a que vea lo sencillo que era. Aquiles Nazoa, cien años de humor y amor.